La Municipalidad de San Vicente te invita a participar de una nueva versión del Festival de la Voz Semillero de Talentos 2023. Las inscripciones para la séptima versión ya están abiertas en dos categorías, infantil juvenil de 10 a 17 años y juvenil de 18 a 30 años. Descarga las bases en nuestra página web www.municipalidadsanvicente.cl o solicítalas en la Oficina de Cultura de la Municipalidad de lunes a viernes de 9 a 14 horas hasta el jueves 5 de enero. Inscríbete y participa de la séptima versión del Festival de la Voz Semillero de Talentos 2023.